La predicación del Evangelio sigue creciendo en Monterrey. Como parte de la promesa de prosperidad realizada por Dios a su Santo Apóstol, la iglesia de la Colonia Niño Artillero no se mantiene al margen de ello, puesto que realizó una jornada de evangelización en compañía del orfeón de este lugar, en las calles aledañas al templo sede regional a luz del mundo, ubicado en la mencionada Colonia. Todos unidos, cantando y predicando el Evangelio de Dios, recorrieron las calles anunciando a las personas que en la tierra existe un verdadero apóstol de Jesucristo, y que este mensaje de salvación y vida eterna también abarca a todo aquel que quiera ir en pos de Cristo. La predicación del Evangelio no se detiene, y la iglesia de Monterrey se suma al proyecto del excelentísimo apóstol de Jesucristo de inundar el mundo con la palabra del Evangelio eterno de Dios. Niños, jóvenes y adultos trabajan en la expansión y crecimiento del Evangelio, siempre con ese amor con el que nos ha instruido nuestro Padre en la fe, el apóstol de Jesucristo, Náazón Joaquín García. La iglesia, la luz del mundo, columna y baluarte de la verdad, sigue brillando, y llevando la verdad hasta los confines de la tierra, alumbrando y maravillando al mundo con su luz, porque en la tierra nos guía un excelentísimo apóstol de Jesucristo llamado Náazón Joaquín García. Desde Monterrey, Nuevo León, con imágenes de Marcos Orozco, informó para LLDM News, Santiago Sosa.